Adelante Todo lo sucedido Y perdonando Todo Sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que lo haces Bien y mal de mí Olvidar No soy yo Será mucho mejor Fácil es para ti Si bien que tienes Otro amor El amor No pudo ser posible Que penetrará En ti Y mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da Todo el cuarto rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que lo haces Bien y mal de mí Olvidar No soy yo Será mucho mejor Fácil es para ti Si alguien tiene Otro amor Aníbal Y entonces Si jefe Es mal O es bien Como quiera dice No soy yo Me llaman Que lo haces Que lo haces Lo que quieres Muchas gracias, me agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte porque no me perdaste jamás Muchas gracias, me agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte porque no me perdaste jamás Muchas gracias, me agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte porque no me perdaste jamás Muchas gracias, me agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte porque no me perdaste jamás Oh, oh, oh CC por Antarctica Films Argentina